El Museo Municipal de Algeciras acoge hasta el próximo 1 de abril la exposición itinerante 130 años de luchas y conquistas, dedicada al 130 aniversario de la Unión General de Trabajadores. Se trata del sindicato más longevo de España y el segundo de Europa. El alcalde ha participado en la inauguración, que tuvo lugar este lunes, en la que también ha participado la Secretaría Regional de UGT, Carmen Castilla, entre otros. El secretario comarcal de UGT, Ángel Serrano, defendió la descentralización y abogó por un aumento de importancia de la Unión Campo Gibraltareña dentro de los órganos del sindicato, en consonancia con las características especiales del campo de Gibraltar. Bueno, en el día de hoy y a lo largo de todo este 2019, pues estaremos celebrando los 130 años de la asistencia de la UGT. Un reflejo de ello es esta exposición. De la que comprobaréis el trabajo sindical en su conjunto y el compromiso de UGT con toda la sociedad. No voy a seguir hablando de la exposición porque hay un narrador que lo hará mejor que yo. Ni tampoco de mujer, porque seguro que mi compañera Carmen va a hablar de ello y lo va a hacer también mejor que yo. La secretaria regional de UGT, Carmen Castilla, indicó que la Unión Andaluza es la que aporta más afiliados y delegados en el conjunto de España. Recordó que cuando se creó el sindicato, el 12 de agosto de 1888, sus objetivos eran luchar por la solidaridad, la justicia social y la igualdad. Y que la primera vez que el sindicato planteó la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres fue en la década de 1930. Por lo tanto, desde aquí empujaremos a la Unión General de Trabajadores lo que sea necesario para poder, de alguna forma, influenciar e influenciar a la clase trabajadora, y me consta que comisión abrera en el grupo de transfronterizo que tiene que trabajar y codo con codo, intentar el BRSSA lo más liviano posible, si se da. Hoy yo todavía tengo esperanza en que se va a prorrogar el artículo 50, porque no hay nada. Esperemos que pasa, quedan pocos días para salir de esta incertidumbre. Y ya para terminar, el feminismo. Ya me conocen. Me considero una mujer feminista. Yo creo porque mi madre me parió así. Además, tuve buena manifestación con ella. El feminismo es necesario. Sin feminismo, una sociedad no es democrática ni tiene libertad. Y que nadie se engañe. Que nosotros, desde la Unión General de Trabajadores, no hablamos de feminismo como la contraposición contra el hombre. No. Todos mis compañeros, que me acompañéis, que me deis la mano, que cojáis la... Y que digáis alto y claro que no vais a dar ningún paso atrás en la lucha por la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, tenemos un feminismo que nada es excluyente, por mucho que quieran contar. Esto no es una batalla entre sexos, sino entre personas que creen que algunos prevalecen sobre otros por el hecho de no tener ovarios. Así de claro. El primer edil también ha participado como vicepresidente de la Diputación de Cádiz y en su intervención lamentó que Pablo Iglesias, el fundador de UGT y del PSOE, sea noticia porque se ha profanado su tumba en Madrid, cuando los españoles disfrutamos de muchos derechos gracias al trabajo que inició hace más de un siglo. Creo que hay una coincidencia total y absoluta en los planteamientos desde el origen, desde el inicio del Partido Socialista Obrero Español y la UGT. Compartimos un fundador y quiero en estos efemérides de la celebración de los 130 años en que hay muchas cuestiones y muchos derechos que hoy disfrutamos los españoles que surgen del empeño y del trabajo y de la dedicación de Pablo Iglesias como para que sea noticia únicamente el que recibe ataques de salvajes en su tumba, que es la profana y por tanto quiero lanzar un mensaje de respeto hacia el fundador del PSOE, hacia el fundador de UGT y que precisamente cuando tengamos tiempo de estudiar su trabajo, su legado y su figura es más importante que ocupe ese espacio en los medios de comunicación y que no sea noticia porque algunos salvajes atenten contra la tumba en el cementerio de Madrid. Quiero señalar también el que en esta fecha del 11 de marzo transcurrido tres días únicamente del 8M de esa manifestación yo diría de altamente compartida por muchísimas ciudades de España donde hemos visto como en Madrid pues había un poco esa capital de la manifestación donde tantas familias, mujeres y ofres participaron para elevar nuevamente la voz y luchar de una vez por todas para conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y creo que en este primer acto sindical en la comarca hay que dar las gracias a todos los vecinos de la comarca que se sumaron a las distintas concentraciones, manifestaciones por parte de los convocantes de María Violeta, de UGT, de Comisiones Obreras y de todos los que hemos participado en esos encuentros, mi gratitud porque me siento representado por todos aquellos que han participado. En el acto también intervinieron el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce y el secretario provincial de UGT, Antonio Pavón. A la finalización de la presentación de la muestra se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del 11M. La exposición 130 años de luchas y conquistas, 1888-2018, recorre la historia del sindicato a través de una serie de paneles explicativos.